¡Colidio, feminista, agrio, rostro, muy capitalista y republicano! Ahora sé que sin aunar las distintas luchas, los distintos frentes, se puede ganar una batalla, pero se pierde la guerra. Por eso desde muy pronto empecé a ver la vida con las tres gafas principales, que me descubrían las trampas, más allá de lo evidente. La homofobia, el clasismo o eliquismo capitalista y el machismo o patriarcado que sólo el feminismo podía solventar. Yo veo la vida en rosa, en gay, en rojo, de izquierdas y en violeta, feminista. Si a estas tres grandes preocupaciones unimos el ateísmo, tenemos la receta. ¡Sangai, el arvidista! ¡Hola! Somos las tres gafas de Shangai Li Li. Parecemos las tres rayas magas, maricón. Mi identidad se encuentra al otro lado del plural. Mi identidad es un hermoso valle lleno de deslundrantes promesas. Promesas de eterna aceptación donde yo al final seré feliz conmigo misma para siempre jamás. Un liachuelo llamado autoestima lo cruza de lado a lado, pero un enorme muro me impide llegar hasta mi valle. Está construido con plurales. El plural es un ladrillo duro y consistente que se amalgama pronto, creando paredes firmes y altas. Paredes que nos van encerrando y acaban por aislarnos de nuestra humanidad, de nuestra identidad, de nuestro valle. Este ladrillo se construye con los... ¿Vosotros los... me encantáis ejemplos? ¿Vosotros los gays? Me encantáis. ¿Sois tan sensibles? ¿Queréis tanto a vuestras madres? ¿Tenéis unas casas tan monas? ¿A cuántos gays habrá visto esta? ¿Tener una casa mona es síntoma inequívoco de... Porque a menudo palacete tenía arritmateros. Y cuando habla de buen gusto se refiere a las camisas que llevaba Boles y Zagirre o a un concierto de Gurruchaga. Y cuando un gay es huérfano y no tiene madre, deja de ser gay. ¿Vosotras, las escritoras feministas, me encantáis? ¿Sois tan sensibles? ¿Queréis tanto a vuestras madres? ¿Tenéis tan buen gusto? ¿Unas casas tan monas? ¿Se refiere a la Rosa Quintana o a su ordenador? ¿Vosotras, las amas de casa? ¡Ay, qué me encantáis! ¿Sois tan sensibles? ¿Queréis tanto a vuestras madres? ¿Tenéis tan buen gusto? ¿Unas casas tan monas? ¿Se refiere a las refugiadas afganas o saharafuis? ¿O cuando una casa no tiene portero, ya deja de ser una casa? ¿Por qué apuestos? ¿Vosotras, las mujeres maltratadas? ¡Sí! ¡Me encantáis! ¡Sí! ¿Sois tan sensibles? ¡Sí! ¿Tenéis tan buen gusto? ¡Sí! ¿Unas casas tan monas? ¡Sí! Yo no me di cuenta de esta terrible estrategia de anulación, de neutralización de tus mensajes, hasta que me intentaron aislar con el muro de drag queen. ¡Oye, espera, maricón, que eso se me caiga! ¡Ningún muro es tan sólido y enfranqueable! Por más que yo intentase dejar claro que yo me consideraba única e independiente, cada vez que una señora me veía, los hombres ni se atreven a hablarme, ponía su absurdo ladrillo sobre mí. ¡Ay, la laudriquen! ¡Ay, me encantáis! Y yo, os digo, hay muchos... ¡Señora! Que no soy del Grupo Viva la Gente, y de coros y danzas de Mondoñedo, ni el Papa para usar el los majestáticos. ¡Ábreme en singular! Pues no había manera. Todo el mundo seguía hablándome en plural, como si yo llevase un cuerpo astral a cada lado, y ellos lo viven y yo no. ¡Qué paranoia! El otro día os fui a ir a un local. Estuvisteis muy bien. Señora, ¿quién le habla? ¡Yo estoy sola! Oye, ¿y vosotras dónde actuáis? Yo, pues yo no sé de estas drag queens espectrales. Pero yo no actúo. Soy muy sincera, señora, no la conozco. Oye, ¿ayer estuvisteis paseando por mi barrio? ¡Qué divertida ha sido! ¡Me encanta que lo vestís! Con tantos brillos, y tantos colores, y la purpurilla. Señora, he estado doce meses ideando este uniquísimo look. Voy con un traje de chaqueta en franela grismarengo y maquillaje ultraméctotal. ¿A dónde está mirando usted que me brillos? Pues ella seguía. Yo os apoyo mucho. ¡Mucho! Tenéis razón en lo que decís. Pero, señora, si todavía no le ha abierto la boca. Sinceramente, una acaba por creerse un cruce entre Elvis y el gabinete de prensa de la zarzuela. Te han visto en todas partes y te pasas media vida desmintiéndolo todo. No es casualidad que estos muros de plurales siempre se edifiquen en torno a las minorías. Me encantaría poder escuchar algún día una charla de estas que empezase con un... ¡Nosotras! ¡Los hombres blancos! ¡Con poder! ¡Ah, me encantáis! ¡Y sois tan corruptos, tan beseros, tan faltos de valores, tan vacíos, tan deshumanizados, tan violentos, tan faltos de legitimidad. ¡Ay! ¡Ay! Evitar las palabrotas Yo evito las palabrotas siempre que puedo No porque sea de alguna congregación religiosa Salvo que las adoratrices del sagrado miembro existan Sino porque las palabrotas son el pomo de esa mediocre puerta llamada sexismo Machismo Es la primera puerta que da acceso directo a la imbecibilidad Vamos a ver Cuando algo es aburrido Es un coñazo En cambio algo excepcionalmente bueno es la polla Perder claridad y buena dirección Es hacerse la pecha un lío Como si algún hombre tuviera la polla tan grande como hace su nudo También es ir de culo En referencia a lo que ellos llaman aseminados En cambio echarle un par de huevos es algo bueno Un escándalo, reyerto o desastre es un chocho Se montó un chocho Pero una lena de garabía es un follón Aquel que folla un hombre Había mucho follón en aquella fiesta Cuando una persona sufre de semilidad está chocheando Una persona fea es un feto Lo que está en la placenta en el interior de una mujer Sin embargo alguien o algo brillante es la leche Lo que está en el interior del hombre Eres semen Si eres mala Eres una hija de puta Y si quieren insultarte Todos se acuerdan de tu puta madre Pero también Apoya a beneficiarse de la explotación que le han impuesto a la prostituta Diciendo que algo bueno Va de puta madre Al parecer no le harían ascos a los beneficios de la prostitución De su propia madre Y cuando alguien hace el mal se llama putear ¡Me está puteando! Sin embargo el proxenenda se convierte en un referente positivo Algo bueno Es muy chulo ¿Qué chulo es esto, mami? Yo soy más chulo que nadie Alguien dice como positivo Yo soy más puta que nadie Un tío que tiene mucho éxito con las mujeres se las lleva de calle Que salvo que ahora los hombres de rústica y de tiendas Quiere decir prostituirlas Enamorarse de un modo caprichoso e infantil Es el coñarse Es tan coñado Dar el coñazo o ser un coñazo Es ser molesto Este tío es un coñazo Su sentido periodo nativo obvia el hecho de que es ¡Un coño! El que nos trajo a todos al mundo Imaginaos lo maravilloso que podría ser Ser un coñazo Una puerta abierta a la vida Que te folle es un insulto Porque quiere decir que eres una mujer Y cómemela Quiere decir que eres un hombre A mí me toca la polla Es bueno, indiferente Pero tocar el coño es malo Porque quiere decir que eres una mujer con cambios hormonales ¡No me toques el coño! Hacer lo que a uno le sale de la punta a la polla Es ser asertivo, decidido y activo Aunque entonces imaginaos lo que sería Hacer lo que me sale del coño Pues crear vida Esto es una investigación criminal Aunque no me veáis con bolsitas de plástico Placas de investigación Ni divertidos aparatitos que miden la presencia del asesino Escribina en el halo del cadáver ¡Ha habido un crimen! Han asesinado el activismo Y durante esta investigación Intentaré descubrir quién lo hizo Y para ello me voy a centrar en los sospechosos habituales El primero tiene un apellido celebradísimo No sé si alguno lo conocéis Se llama Facebook ¿Eh? ¡Ah! ¡Que lo conocéis! ¿Cómo nos está distrayendo el Facebook, oye? ¿Cómo nos está distrayendo eso de poner la foto del perfil? Quinto esa foto Pongo la de Julia Lasag La cambio por la de Garzón Por la de Agumati Y me entra en la casa Hecha una mierda Por eso ahora, eso sí Para poner fotos tenemos tiempo todos Sobre todo si nuestra amiga pone mejores fotos en el perfil Porque la queremos muchísimo Pero a mí, deja de puta de mi amiga No me gana en esto de poner fotos ¿Que ella ha puesto una foto de la central nuclear de Fukushima ardiendo? Pues yo pongo una del incendio desde el helicóptero ¿Y ahora con la bandera republicana? Pues yo pongo una bandera republicana numerada y de coleccionista Que ahora mis amigos quitan a un salsuquí Y se ponen más rojos Pues yo pongo una foto de Che Guevara ¿Qué, qué, qué, qué rojo es todo el mundo en Facebook, eh? Vamos, que, 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 que las hordas comunistas que invadieron el palacio de invierno de los Fares Era un grupito de señoras burguesas al lado de los feingugueros Además, no, perdona, no Tienes a cien contables de banco recriminándote Lo poco revolucionaria que eres en los comentarios ¿Tú qué sabes de activismo? Ay, bendiga, que eres una verdadera Luego te vas a su perfil y en información te encuentras Profesión, buru neoliberal o coach de emprendedores, como le llaman ahora Por no mencionar a los que llevan el marketing de banquia Y luego te corrijen el discurso por poco rojo Lo rojo de Facebook Es que no te pasa ni una, eh Pureza de izquierdas, hermana Sí, sí Eso sí Luego te vas a una manifestación Y te ves hablando con la fuente de la plaza Porque todo el mundo está ocupado quitando y poniendo fotos Es que no tiene tiempo para ir a esas tonterías de manifestaciones Y ni digamos si hablamos de eventos Oye, qué maravilla es el trabajo que se toma la gente para decirte, eh Que no va a ir a ese evento Me encantaría ir Pero es que estoy en Kuala Lumpur Me encantaría ir Pero estoy escalando la torre Icer en este mismo momento Mientras te escribo desde mi nuevo modelo experimental de Samsung NASA Con atmósfera de parte Ay, ay, me encantaría ir Pero es que Es que me están dando el premio Nobel Oye, la gente qué vida más fascinante tiene Yo supongo que lo del Facebook se pasará Y dará paso a cosas más dignas Más profundas Con más contenido Como por ejemplo Twitter Que es lo mismo de Facebook pero ya con 140 caracteres, maricón Que empiezas a poner hoy, eh Y se te han acabado los caracteres Total, que te ves las actualizaciones de la gente y eso Subo Bajo Dentro Sabo Verdaderamente Sí, sí, imita al debate Ya la reflexión de ideas Y eso que los medios han llegado a decir Que la revolución en Egipto La hicieron por Twitter Vamos a ver, vamos a ver ¿Cómo se transmite un ideario revolucionario en 140 caracteres? Si no te dan ni para decir que has bajado a comprar la barra del país Por favor, ayudita Tendría esa revolución, digo yo Que yo por Twitter No consigo que salgan a la calle a ayudarme si estoy ardiendo Twitter Ayudadme Estoy ardiendo Coma Me quemo Respuesta Arroba Shangai Claro que estás ardiendo, nena Estás on fire Arroba Shangai Para bajar la cierre, un lingotazo de coñac con leche Mi abuela me lo selló Arroba Shangai Qué buen título para tu próximo single Tengo toda tu discografía Y tú me estás tanto quemándote de Eva Pero eso sí Intentando salvar tu iPhone De la llama maricón Que está personalizado Y el dientierro se va a morir de envidia a Charoli Y es que las redes sociales Le han dado un esplendor y una vidilla Al capitalismo más grande y burgués Qué bien la escuela de Chicago Oye Que se lo digan Si no A ese batallón de community managers Coach personal Periodistas De datos que nos tuitean cada día Las bondades del capitalismo más insolidario Corrupto y salvaje Con un impecable corte de pelo, eso sí Y unas modernísimas apariciones estelares en la cesta Retuiteando en directo Y es que tuitean más rojo Que los cosmopolita quererían las chicas de sexo en Nueva York En la barra del local Más clasista Racista y machista De manjar Fashion revolution Hasta el feudalismo megatroedic Arrobatarle Ay, ¿para qué vais a salir a la calle a protestar Entre perrofrautas marorientes Cuando puedes revolucionar desde la terraza de moda? ¿Para qué vas a hablar de la lucha de clases? Cuando puedes actualizar tu target La revolución será virtual Colgada en la nube Mientras en Bancadés Se mueren sepultados por tanto activista la moda Pidiendo mensalizing Por todo esto Yo veo la vida en rosa En rojo De izquierdas Y en violeta Feminista Shangai El activista Pongo estos textos a disposición de quien quiera entender la vida En rosa Rojo Y violeta Y a su vez Compartirlo Porque cada día somos más Por mucho que intenten Escondernos Distorsionarnos O negarnos ¡Aplausos! 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 ¡Fue, fe, fe, fe! ¡Aquí estamos con tres artivistas que han hecho un homenaje a Sangaili en la Semana Cultural, una lectura teatralizada de sus monólogos, de tres monólogos. ¿Qué sentido tenía para vosotros recrear estos tres monólogos? A ver, por partes, como diría ya que el destripador... Bueno, quiero decir y expresar que esto es una aportación del Ateneo Republicano de Vallecas, de los compañeros y compañeras que estamos aquí en esta Asociación Cultural, Social y Política, que como homenaje a Sangaili dijimos, pues qué mejor, ¿verdad?, que homenajearla haciendo una de las cositas que no sé si es lo que mejor sabemos hacer, pero no se nos da del todo mal, como es hacer una lectura dramatizada, ¿verdad? Con Vicente, compañero, con Olga y servidora que soy Elena. Y bueno, que sigan ellas, que siempre me enrollo mucho, es que siempre hablo mucho. Bueno, yo lo que pretendía pues es artivismo, o sea, yo lo he hecho por eso, por artivismo y bueno, y por el homenaje a Sangaili, claro. ¿Y para mí qué significaba? Pues yo no la conocía o no le conocía, pero sí que lo he sentido, o sea, a través de este texto lo he conocido mejor y sí le he sentido en la piel. Lo he sentido en la piel cuando lo he hecho, me ha emocionado mucho y cuando los pelillos se te ponen de punta, pues dices, estoy haciendo algo de verdad. O sea, es una mentira de verdad. Eso es. Que bien hablan, maricón. Pues ha sido una satisfacción hacer estos textos de Shangai. Y bueno, y a partir de ello, a partir de este momento, a lo mejor somos las laudiquens y hacemos más veces esta historia, porque ha gustado mucho. ¿No? Sí, sí, sí. Quería decir y aclarar que son tres, bueno, el texto que hemos hecho, ese corta y pega de tres monólogos, es del libro de Sangaili, que ya no es tan imprenta, quiero decir que ya es difícil encontrarlo, que es La vida en rosa, rojo y violeta. Lo digo porque si estáis por ahí, os empeñáis, seguro que encontráis el libro muy interesante, porque son tres de los monólogos que hemos hecho este texto, pero hay otros que no hay que ponerlos en los de vista de este libro, ¿eh? Sí, 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 sí. Y nada. ¿Y qué nivelazo tenemos los actores y actrices del Ateneo Republicano de Vallecas? El nivelazo como para poder contar con un texto como este, porque eso hay que tener nivel, para poder contar, eso es un lujo, para contar con este texto. Maricón. Maricón. Bueno, yo soy Marisol, él es mi hijo Guillermo y pues hemos sido muy amigos de Shangai, estamos aquí para recordarlo, para homenajearlo, para decirle de alguna manera que está en nuestro corazón y en nuestra memoria siempre. Estamos con Paloma Linares, que ha organizado y coordinado este acto y nada, le quiero dar la palabra para que nos diga qué ha supuesto celebrar este acto y por qué creías que era importante hacerlo. Bueno, yo conocí, era muy, 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 muy amiga de Shangai desde hace muchísimo tiempo, teníamos una relación muy estrecha, trabajábamos juntos, desde hacía mucho tiempo, él no iba a ningún sitio sin que yo la acompañara, entonces yo me conozco su trabajo muy bien. Entonces, para mí, yo creo que lo que ha dicho Elena Ortega es real, él era una persona absolutamente única, él deja todo un legado de libros, incluso no publicados, pero también todo un mensaje que está ahí, gracias a que vivimos en la era de la tecnología, pues yo siempre iba a todos los lados con él y le grababa, me parece que, bueno, pues que ahora empieza el trabajo nuestro, de los que estamos aquí, para que su voz, su lucha, su mensaje no se apague y no pase, pues que nos ganan la batalla, ¿no? Entonces, este acto es importante porque el origen es de muchísimo cariño y respeto por parte del Ateneo Republicano y Vallecas, que él tenía una relación muy estrecha con Vallecas y yo quería que los bucaneros, por ejemplo, hubieran estado también aquí porque él, la verdad, tenía una relación muy estrecha y cuando él falleció le hicieron una pancarta maravillosa que a mí me encantó, pero hoy no ha podido ser, pero bueno, esperemos que en otro momento y por eso este acto era importante. Me ha gustado mucho que hayan hecho esa adaptación de los monólogos de Shanghái, que creo que le han hecho muy bien, que nos ha llegado la parte lúdica, pero también el mensaje que hay detrás y para mí espero que este sea uno de muchos actos porque yo creo que hemos salido todos con las pilas cargadas de que hay que aunar las luchas, que tenemos que estar ahí y que, bueno, pues Shanghái no está, pero nosotros sí, para continuar la lucha. Muy bien, muchas gracias, Paloma. A ti. Bueno, estoy con Vicente Pedrero, presidente del Ateneo Republicano de Vallecas. Como sabéis, estamos celebrando la Semana Cultural Vallecana que hoy hemos puesto fin a ella en el marco del décimo aniversario del Ateneo Republicano de Vallecas y le queríamos preguntar qué valoración hace de estos diez años de Ateneo y de esta tercera Semana Cultural Vallecana. Bueno, queríamos hacer algo especial por el décimo aniversario, efectivamente, y ha sido una semana realmente completa, donde hemos combinado actividades culturales con actividades políticas formativas. De hecho, lo que hemos traído ha sido un elenco plural con donde cada uno se ha expresado, de alguna manera. Al fin y al cabo, esa es la esencia del Ateneo Republicano, ¿no? Así es. O sea, tenemos la pluralidad dentro de que somos republicanos y somos de izquierda y en el elenco cultural, pues el día de hoy hemos hecho un homenaje a Shanghái Lili, que realmente ha sido muy emotivo y apasionante. Bueno, Vicente, esperemos pasar más tardes con Shanghái, ¿no? Pues así es. De hecho, Paloma, que fue subsecretaria de los últimos 15 o 20 años, pues la verdad le ha gustado bastante y ha sido un acto, como decía antes, muy emotivo. Muy bien, muchas gracias. Me vestí y me maquillaba no por divertir o entretener, sino por hacer una reivindicación política. El activismo, que creo que es la palabra clave de adónde debe evolucionar el transformismo, al activismo, a transformar la sociedad. Bueno, estoy con Antonio Benicio, de la editorial Huerta y Fierro, que han editado el poemario de Shanghái Lili y hoy han participado en el homenaje que hemos hecho desde el Ateneo Republicano de Vallecas, en el marco de la Semana Cultural Vallecana. Y nos gustaría que nos contaras qué te ha parecido el acto y por qué crees que es importante hacer este tipo de actos. Este tipo de actos, lo primero, el acto ha sido maravilloso, coordinado por Paloma Linares, aunque entre bambalinas no se la ha visto, pero ha sido ella la que está detrás de toda esta maravilla. Y bueno, creo que es necesario que como colofón que se haya hecho este homenaje a Shanghái, porque Shanghái apoyó muchísimo, como han dicho en el evento, a todas las minorías que hay en esta sociedad. Y bueno, es importante que a través de la poesía de Shanghái se haya reivindicado. Y bueno, como veis aquí, son el último poemario, el último libro que se publicó en vida, que es Plasma Virago, su poesía, y luego este otro, que es póstumo, que se titula Dio Chueca. Es un ensayo sobre lo que se ha convertido Chueca, una especie de hervidero capitalista. ¿Crees que las editoriales más, como las podemos llamar, más comerciales, no se hacen eco de este tipo de escritos, de este tipo de textos? ¿Por qué? No, Shanghái y Lili, aunque yo creo que no se lo llegarían a ofrecer jamás una editorial como Planeta o como Random House, puesto que sería echar piedras sobre su propio tejado, porque Shanghái evita todo ese tipo de comercio, esa comercialidad. Él edita sobre todo editoriales que apoyan, que están mano a mano con el autor. ¿Nos puedes contar el proyecto de vuestra editorial? Bueno, Huerga y Cierro Editores es una editorial que desde más de 40 años lleva apostando por jóvenes poetas, escritores noveles, novelas que nunca llegarían a publicarse para el gran público, para grandes editoriales, mejor dicho. Y Shanghái y Lili, enseguida, él ya conocía la editorial desde hace muchísimos años, porque la editorial viene de la movida madrileña, Huerga y Cierro Editores, y Shanghái, la primera opción para publicar su poesía era Huerga y Cierro Editores. Pues nada, muchas gracias por haber dado, poner blanco sobre negro lo que Shanghái nos cuenta y gracias por haber participado en este encuentro. Gracias a vosotros. Bueno, estoy aquí con Maru, que ha participado del Ateneo Republicano desde su creación hace ya 10 años. Hoy estamos terminando la tercera semana cultural vallecana en el marco del décimo aniversario de este Ateneo Republicano de Vallecas y no queríamos terminar esta semana sin preguntar a los participantes de este espacio, ¿qué han sido estos 10 años de Ateneo? Bueno, pues para mí ha sido un referente en el barrio, la verdad es que yo me he sentido muy contenta de haber podido participar en el Ateneo porque ha sido un espacio de libertad, encuentro con muchas de las asociaciones del barrio y bueno, ya te digo que me ha satisfecho mucho y a mí me ha estimulado muchísimo, yo estoy jubilada hace tiempo y poder tener algo en lo que poder participar en lo que me he encontrado bastante a gusto. Y nada más, yo creo que para el barrio también ha sido un referente, tenemos la paella, tenemos el flamenco que desgraciadamente ahora no se hace, pero bueno, hemos tenido personajes importantes y yo creo que para el barrio es un referente, aunque por desgracia a veces cuando la gente viene le cuesta encontrarlo, no sé por qué, pero desde luego referente para los grupos progresistas y de izquierda lo somos y espero que siga siendo durante muchos años más. ¿O sea que dirías que hay Ateneo para rato? Yo espero que sí, con sus más y sus menos, con nuestras diferencias y nuestros desencuentros, pero cosas que pasan generalmente en todos los grupos de convivencia, que hay altos y bajos, pero espero que, yo lo deseo desde luego y también deseo que encontremos repuesto a la gente que somos ya más mayores y nos vamos quedando un poquillo para atrás. Espero que la gente joven siga participando en el Ateneo. Muy bien, muchas gracias. Lo curioso es que en el coche de vuelta de este programa Mi Casa recibí una llamada de Cristina Tarreva, la presidenta de esa comunidad No infiere la libertad, y la primera palabra que me dijo fue, porque yo estaba muy segura de la libertad de Telemadrid, fue, como mi hijo se queda sin comer porque me quitan el programa por mi culpa, te voy a pegar en todos tus cuerpos. Bueno, estoy aquí con Elena, que ha participado en el homenaje que hemos hecho esta tarde en el Ateneo Republicano en el marco de la Semana Cultural Vallecana y en el décimo aniversario del Ateneo Republicano de Vallecas. Hemos hecho un homenaje a Shangai y Lili, hemos pasado una tarde con Shangai y queríamos que, como Elena ha participado y le conocía muy de cerca, que nos contara su impresión sobre su participación en el acto. Bueno, pues el acto desde luego lo que fundamentalmente ha recogido es el espíritu de Shangai. Shangai era un artista, un activista, un gran periodista y escritor, y aquí ha quedado plasmada muy bien toda su obra, todo su compromiso y trayectoria y todo el apoyo que nos dio a muchas personas, hemos estado en distintas luchas. Ha estado gente aquí de Telemadrid, de gente de la Hepatitis C, de laicos, de los ateos, la plataforma de Alfon, Madres Contra la Represión, Bueno, todas las luchas en las que Shangai se implicó y nos apoyó, pues, férreamente. Pues muchas gracias, Elena. Y seguiremos pasando muchas tardes con Shangai siempre que sigamos luchando. Muchas gracias. Un libro de teatro que recogí los últimos textos de teatro que se llama La vida en rosa, en rojo y en violeta. Yo lo que abogo es porque lo importante es unificar las luchas. Soy miembro de la plataforma Salimor Telemadrid. Yo, bueno, soy actualmente presidenta de la plataforma de Aceptados por Hepatitis C. Presidenta de la asociación AMAL, la asociación madrileña de Asociación Republicana y Sonia. La vida en rosa contra la represión y de la plataforma por la libertad de Alfon. Formo parte de la editorial Guardia y Cierre Editores, la que ha publicado el poemario Plasma Virago. Soy el secretario general del Partido Comunista de Madrid. Por este merecido homenaje a una persona como Shangai. Por este homenaje a su legado, a su obra. Por este homenaje a su compromiso y a su lucha. Gracias, Shangai. Yo hablo para todas las diferencias. Para todos los que fueron acusados de orgullosos, soberbios, radicales, por no querer esconder su desacuerdo. Yo grito para los que son la periferia, alejados en su pureza del putrefacto centro. Lejos ya de la mesa pelotonada por encajar en sus márgenes declarados. Supervivientes en los extremos olvidados de sus círculos concéntricos jerarquizados. Yo suspiro para los raros. Los que sobresalen del rebaño mimético. Los que se resisten a sus etiquetas masivas. Esos que no dan la información categórica a simple vista. Yo proclamo nuestra disidencia. Nuestro gesto. Nuestro desafío a lo integrado. No comemos en sus abrevaderos. No enfilamos sus matanzas. No borramos nuestras aristas. Imperfecciones para ellos. Libertad para nuestra tara. Yo exijo para nosotros igualdad pero sin masa. No tener que biselarnos, mutilarnos, copiar sus formas momificadas. Yo declaro libertad desde fuera sin pisar sus huellas llamarcadas. Y sobre todo repudio sus fronteras, sus límites y sus marcas. Viviremos en los extremos. Fuera de la cómoda masa que se apretuja en el centro hasta acabar desfigurada. Desde lejos se nos mira. Despreciando. Exiliándonos de su marca. Pero nosotros marcamos los nuevos territorios que en el futuro serán imprescindibles para que sobreviva la masa. Cuando ya no tengan espacio para esconder su individualidad. Para encajar. Yo canto para los que sobresalen. Y sufren los anatemas. Y a pesar de ello, canto. Gracias a nadie.